Buenas noches en Carnaval que da su vida por hacer lucir a otros espectaculares especialmente para esta fecha de carnaval Mauricio García con nosotros en Buenas noches, bienvenido antiguo rey del carnaval 2017 también, ¿cómo te sientes? Ya, te encantado de verte y de estar contigo y aquí con Cristal Mira, y eso cabe en la cámara, déjame mirar esto de arriba Yo me imagino que sí Sí, 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 cabe, cabe, ahí está Bellísimo de por sí, está de más decir la creatividad con la que se pone cada pieza que tienen estos sombreros, aparte de eso los tocados y los trajes que la gente puede disfrutar año tras año, lo que tú, bueno pues, desfila por todas las áreas que se seleccionan para hacer este carnaval aquí en Santiago Qué bueno tenerte aquí, qué bueno que llegó el carnaval Mauricio porque yo sé que es la época que tú más disfrutas Pero el placer es mío de yo estar aquí con ustedes Vamos a hablar de este proyecto que ya llevas, ¿qué tiempo llevas realizándolo? Bueno, disfrazándome, yo tengo desde que nací ¿En serio? ¿Al año? Pasé el medio siglo, no voy a decir cuántos más, pero ya, ahí quedé, ahí quedé Pero ya de manera confeccionando y creando este tipo de tocados y sombreros ¿Qué tiempo llevas ya en la industria? Teraje de fantasía, 34 años, anteriormente me disfrazaba de lechón O sea que de verdad yo entiendo que esto hay que vivirlo, hay que gozarlo y hay que sentirlo Para durar tantos años en la industria Definitivamente Bueno, de lo que es el carnaval Cada año yo sé que te inspiras en algo porque son totalmente diferentes cada año tus trajes O sea, no podemos decir, bueno, este se parece un poquito al del año pasado, tiene algunos colores No, totalmente diferente ¿Qué te inspira cada año? Siempre como que hay un motivo porque, como lo llamas, son trajes de fantasía Mira, generalmente me enfoco en lo temático Me encantan los trajes de fuertes, visualmente fuertes como guerreros, gladiadores, samurái Ese tipo de trajes Tú sabes que el carnaval es mucha pluma y piedra, entonces hay que bajarle un tonito con trajes fuertes ¿Y qué le agregamos entonces? ¿Qué le agregamos? Precisamente el volumen, el ancho y la altura Por ejemplo, este que yo traigo puesto, miren señores, blanco Es mucho, es un atrevimiento ponerle este blanco porque conocemos mucho La gente siempre dice, bueno, el carnaval es color Son todo una mezcla de diferentes colores Pero este, ¿en qué estuvo inspirado? Porque, señores, lo vi y me enamoré ¿Cuánto? ¿Cuánto pesa este? No, ese no pesa tanto Ese sombrero yo lo hice para una fiesta No fue para un traje, sino para una fiesta O sea, ahí está ¿Por eso se llama trajes de fantasía? Más o menos 5 libras Ese como no, como 12 libras Sí, tiene que ser de 12 a 15 libras Hablando ya de confección y hablando de tiempo Principalmente uno como ese, ¿qué tiempo te toma para elaborarlo? Por ejemplo, pasa febrero y en marzo yo busco los maniquí Y empiezo a trabajar los trajes del año siguiente No, lo sé, no se debe O sea, que dura aproximadamente un año completo 11 meses, 10 meses Ya que tú te fuiste ahí, Yarlín, vamos a preguntarle Porque este domingo no lo pudimos ver Porque es un hombre demasiado ajetreado con tantas cosas Pero, ¿qué trae Mauricio este año? Para que la gente pueda disfrutarlo Bueno, viene un príncipe de la primavera este domingo Es inspirado en colores, en primavera precisamente El segundo es una fantasía de Jafar, el de Aladino El malo de Aladino, de la película de Aladino Después me voy a disfrazar de amor en colores Es un San Valentín pero no en blanco y rojo Te tomas aproximadamente un año para elaborar tu traje Pero también al mismo tiempo te enfocas en elaborar Quizás tocados y confecciones para otras personas No, básicamente no, solo para mí Ay Dios, no sé que tu arte es tuyo, tuyo y tuyo Mira, así que te haces una, dos, tres, cuatro, cinco, diez fotos con tu tocado Porque soy privilegiada Bueno, mi amor, somos privilegiadas esta noche, de verdad que sí Mauricio, qué bueno tenerte aquí Y saber la capacidad de la creatividad que tú cuentas Para llevarnos todos los años a nosotros, ese disfrute de lo que es la belleza del carnaval De lo que nosotros como dominicanos y como santiagueros podemos disfrutar Así que muchísimas gracias, que papá Dios te siga dando toda esa iluminación Para que sigas haciendo cosas de ella A ustedes por invitarme y anunciarles que el sábado 29 Estaremos en el Gran Teatro del Silvao con la gran gala de carnaval infantil Es el proyecto de mi hermano de vida y amigo, Víctor Herarte Yo lo apoyo, estoy ahí con él y verán bellezas ahí Ahí estaremos estrenando trajes espectaculares Aquí, bueno, no pude ir el domingo Pero sí, me dicen que esa tarima, esa parte tuya, ese trabajazo que hace todos los años Este año está muchísimo más Pasa por allá, que trabaja a gozar A todo el mundo que asista a ver el carnaval Así es, esa era la invitación que faltaba ya de parte de nuestro querido Mauricio García Quien estará cada domingo desfilando con un traje muy especial Y si usted quiere verlo, necesita este próximo domingo En el carnaval de Santiago 2020 Nosotros aquí en Buena Noche Carnaval Continuamos con más Nosotros estamos en Buena Noche en Carnaval Para que sepa, así es que estamos nosotros Y bueno pues, forman parte aquí importante los joyeros ¿Cómo se sienten y bienvenidos? Gracias por la invitación, nos sentimos bien Qué bueno, hay que decir que los joyeros están celebrando 15 años 15 años llevándole colorido, alegría No solamente al pueblo de Santiago Sino a la República Dominicana completita Enterita, enterita, enterita Y en el exterior también ¡Qué ramba! Hay que decir que los joyeros han ganado también Primer lugar a nivel nacional Tenemos el privilegio de haberlo ganado dos veces a nivel nacional Dos veces y a nivel nacional ¿Cuántos integrantes son los joyeros? Nosotros somos 70 integrantes Con el cuerpo de staff En total una gran familia de 70 personas Vemos también que en los joyeros hay una gran variedad Porque vemos robo a la gallina Vemos los invisibles que están por ahí Y entre los lechones y otros personajes Sí, nosotros somos un grupo muy, muy, muy colorido y muy diverso Tenemos comparseras, tenemos niños, tenemos invisibles, tenemos personajes Y lo principal de nuestro grupo, los lechones Una invitación para que el próximo domingo Toda la República Dominicana venga para el Carnaval de Santiago y ver los joyeros Sí, tienen que venir a Santiago, el mejor carnaval del país Ahí lo dijo Bueno, nosotros hemos llegado a la parte final aquí en Buena Noche Y qué bueno despedir con la alegría, con todo el colorido Celebrando 15 años de este pueblo nuevo, la Bahía ¡Los joyeros! Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vámonos a gozar Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vamos a disfrutar Se muere Rebeca, se muere Rebeca, se muere Rebeca Dile al vecino que con los bolleros se muere rumbo La vida es una sola, vive la como la vivo yo Olvídate de las penas y confía en tu pareja Ven, vámonos a la yeja que estoy hasta que amanezca Goza, baila y goza, mueve tu cuerpo Y no le pares, vámonos pa' monumentos Goza, baila, mueve tu cuerpo Que no te entresen los problemas Y no estamos en el sol Oye, no le pares, anda con los joyeros a gozar La que escuchó la activa, oye Raúl y vamos allá Robo la gallina, palo con ella 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 Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vámonos a gozar Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vamos a disfrutar Olvídate de las penas y confía en tu pareja Ven, vámonos a la yeja que estoy hasta que amanezca Goza, mueve tu cuerpo Y no le pares, vámonos para el momento Goza, baila, mueve tu cuerpo Que no te entresen los problemas Y no estamos en el sol Oye, hay momentos malos, deja hacerlo el tiempo Vive el día y canta que lo malo se lo lleve el viento Toma el tiempo buena cara y vámonos a celebrar Como dice Celia Cruz, la vida es un carnaval Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vámonos a gozar Ven y baila y goza, vamos por el carnaval No te quedes sentado, vamos a disfrutar Ven y baila, ven y goza, ven y baila Ven y goza, ven y goza, ven y goza Ven y goza, ven y goza, ven y goza Yeah, Lucy, la que controla, la que controla JD, el sonido perfecto Asúcar Toma, toma El sonido perfecto Justan Solo A Gracias.